Después de llevar a Lima al hotel, el capitán me acompañó en taxi hasta la casa donde estaba alojada. En el pequeño hotel que los jefes eligieron para nosotros solo quedaban tres habitaciones. No he de extrañar, todo fue reservado en el último momento. El señor Rose, Lima y Killian se han registrado en sus habitaciones. Los trabajadores de la embajada británica encontraron una familia local que estaba feliz de alojarme en su casa durante nuestro trabajo en Calcuta. Como solo yo sabía Indy, era obvio que sería más fácil para mí vivir con esta familia. Me despido de Killian y salgo del taxi. Al escuchar el golpe de la segunda puerta, me doy la vuelta sorprendida. Te acompañaré hasta la puerta y conoceré a esta familia. ¿Para qué? Soy capaz de cruzar la calle sola. ¿No dijiste que no es seguro en Indy? Sí, pero cerca de los barrios bajos. Esta es una zona bonita y una buena familia. Hay literalmente 15 metros hasta la puerta. Veo al capitán fruncir el ceño. La mirada severa me apunta fijamente. Señorita Camp, mi trabajo es mantenerte a salvo. No me molestes por hacer mi trabajo. Algunas acciones se pueden comprar por diamante. Ellos dan acceso a escena exclusiva, desbloquean atuendos especiales o cambian la actitud de otros personajes. Pruébalo ahora. Aceptar, obvio. Está bien, acompáñame. No me importa una escolta hasta la puerta. El capitán, a pesar de toda su seriedad, sonríe con los ojos. Cuando los rayos del sol golpean su rostro, el irid adquiere un color plateado brillante. Qué lindo es. Bien, realmente no quería discutir. Definitivamente no estoy de humor para discutir hoy. Y es importante para mí conocer los detalles. Con quién vivirás, por ejemplo, quiénes son estas personas. Estoy a cargo de ti. ¿Esto te parece gracioso? No, solo curioso. ¿Mi trabajo te parece curioso? Desvío perezosamente la mirada. Está bien, vámonos. No tomes todo literalmente. Como quieras. Juntos nos dirigimos a la casa. ¿Qué le dirás? No sabes, Indy. Me basta con verlos. De repente, la seriedad con la que el capitán Lightwood trata cada caso me hace gracia. Cuando estamos en la puerta, Kilian llama a mi lugar. Solo tardamos unos segundos en esperar antes de que una chica joven y modestamente vestida abriera la puerta. Ella junta enseguida las palmas de las manos y se inclina levemente. Namasté, señorita Khan. Y escuchamos otras voces detrás de ella. Un hombre ricamente vestido con una mujer. Los dueños de la casa aparecen en la puerta. Sana, ¿estás hablando con nuestra invitada desde el otro lado del umbral? Cuando la anfitriona nota al hombre a mi lado, se sorprende. ¡Oh! ¿La señorita Khan no está sola? Por supuesto, por supuesto que no está sola. Ella le da un ligero codazo a su marido en el costado. Las chicas solteras decentes siempre deben ir acompañadas. Nuestra invitada es educada y de una buena familia, se nota. Siempre hay que explicártelo todo. El hombre mira a su esposa un poco sorprendido. No lo esperaba. La señorita Khan vino de Inglaterra. Y no perdió su maravillosa educación india. ¿Por qué seguimos hablando del otro lado del umbral? Sana, ¿has puesto la mesa? Sí, señora Chauhan. Sonríe involuntariamente mirando a los esposos. Este es el capitán Killian Lightwood. Tenéis razón, él es mi acompañante. Desafortunadamente no habla Indy y tiene que irse. He venido a conoceros y a expresaros su gratitud por vuestra hospitalidad. La mujer sonríe amplia y cálidamente. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué joven tan maravilloso! El dueño de la casa le tiende la mano al capitán y éste se la estrecha con confianza. Y luego se inclina brevemente y dice en inglés. Amala, diles que estoy muy feliz de conocerles, pero me voy. El capitán Lightwood asiente con la cabeza a los propietarios y su criada me mira y luego se dirige de vuelta al taxi. Señorita Khan, pase por favor. Me llevan a una sala de estar espaciosa y luminosa. Los muebles modernos conviven con los ricos muebles tradicionales de la India. Se siente olores incienso. Siéntate, cariño. Sana pondrá enseguida la mesa. La criada siente y se retira de inmediato al comedor. Nos sentamos en un soba-fá cubierto con una hermosa tela cara. Mi nombre es Ariane Chauhan y esta es mi esposa Priyanka. Me gusta muchísimo el nombre Priyanka. Nos sentimos honrados de recibirte. Sí, estamos ansiosos por tu llegada. Siéntate como en tu propia casa. Muchas gracias por su hospitalidad. Me habéis ayudado mucho. ¿Has estado antes en la India? No, esta es mi primera visita aquí. ¿Debes estar muy feliz de pisar tu tierra natal? Estoy muy contenta de estar aquí, obviamente. Siempre he soñado con visitar la India. Aquí es donde están mis raíces. Aquí es donde una vez vivió mi familia. Estoy segura de que me encantará aquí. Los rostros de los propietarios se iluminan con sonrisas. Priyanka asiente. Genial, querida. India se convertirá en tu segundo hogar. Estoy segura. La criada entra en la sala. La mesa está servida. Genial, almorzaremos y luego elegiremos una habitación para ti. Nos dirigimos al comedor. Después del almuerzo, el señor Ariane, habiéndome presentado su respeto, se retira a su oficina para trabajar. Priyanka y Sana me llevan al segundo piso, donde me ofrecen elegir entre tres habitaciones. Nuestra casa es grande, pero no tenemos hijo. Elige cualquier habitación. Todas están vacías. Ella me muestra todas las habitaciones. Están todas en fila. Bueno, tenemos la primera. Cha-chan, cha-chan. Todas son muy bonitas, ¿eh? Eso hay que decirlo. Tenemos la segunda. Y tenemos la tercera habitación, que es la que tenemos que elegir, porque esta nos dará más uno de respeto. Así que, cuanto más respeto tengamos, muchísimo mejor. Así que, habitación lujosa. Ahí vamos. ¿Qué lujosa es? Así es. Ariane y yo la hicimos por nosotros mismos, pero el astrólogo de la familia dijo que la ubicación era desafortunada para nosotros. Por lo tanto, esta habitación lujosa está vacía. Quédate aquí si quieres. ¿Puedo? Por supuesto. Solo me alegro de poder ofrecerle lo mejor a mi invitada. Algunas opciones aumentan el valor del respeto. Cuanto mayor sea este valor, más se te respetará y se tendrá en cuenta tu opinión. Entonces me quedaré en esta habitación. Sana, ayuda a la invitada a ordenar sus cosas. La mujer me mira con sus grandes ojos castaños. Amala, siéntete como en casa. Estoy aquí para todo lo que necesites. La señora Chauhan, junto a las palmas de las manos, sonriendo y sale de la habitación. Sana se acerca a la cama y empieza a cambiar la ropa de cama, mirándome de vez en cuando. Arrastro la maleta al armario, la abro y comienzo a colocar y colgar mis cosas. Parece ser buenas personas. Tuve la suerte de vivir con ellos. Al parecer, albergar a un extranjero y presumir de su riqueza es algo prestigioso para esta casa. Para esta casta. Por cierto, ¿de qué casta son? Está claro que pertenecen a una alta. ¿Pero a cuál? No pregunté. ¿A qué se está dedicando el señor Ariane Chauhan? Lo haré más tarde. La señorita Khan debe tener cuidado. La voz de la sirvienta rompe el silencio, asustándome. Despejándome de mis pensamientos, me vuelvo hacia la chica. ¿Qué? La señorita Khan llegó a Calcuta en un momento de mucha ansiedad. Debes tener mucho cuidado. La chica se congela mirando al suelo. Después de un par de segundos, agrega con más confianza. Es bueno que tengas un hombre que te acompañe. Será mejor así. Pero ten cuidado, incluso con él podría estar en peligro. Finalmente dejo mi ocupación, avanzando unos pasos hacia la criada. Sana, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando en Calcuta? La chica vacila apretando el borde de la manta entre sus dedos. Veo que sus preocupados ojos negros se mueven de un lado a otro. Algo malo está pasando en Calcuta. Algo se está acercando. Algo de lo que hay que mantenerse alejado. Tan lejos como sea posible. Sana, por favor. Sí, un poco más específica. No entiendo. Durja puja. Cali puja. La desaparición de personas de las castas superiores. Siento mi corazón latir fuerte. ¿Pujas? ¿Las fiestas indias? Sí, están preparando para ellas. Me río nerviosamente. Durja puja. Tendrá lugar pronto. No dejes tu grupo ese día. Hay personas que pueden desearte el mal. ¿Quién se atrevería a atacar a una persona de la casta malta? Hay gente a quien no le importan las castas. La sirviente continúa cambiando la ropa de cama como si no hubiera ninguna conversación. Me quedo en silencio. Luego vuelvo a mis cosas. Sana está actuando raro. No tiene sentido insistir. En cualquier caso, el capitán Lywood realmente estará a mi lado. Aunque Durja es considerada una diosa cruel en el Panteón, su festival suele ser divertido. Al menos lo que dicen. Paso el resto del día limpiando cuando Sana acaba de ayudarme. Ya es de noche. La chica me vuelve a advertir y luego sale de la habitación. Qué raro, ¿no? Estoy profundamente dormida. Pero el sueño comienza a desaparecer lentamente. Sigo acostada, esperando quedarme dormida de nuevo. Pasan varios minutos mientras doy vuelta en un intento por recuperar el sueño. Algo me está molestando. Me he despertado por una sensación de picor. La sensación de la mirada de otra persona. Abro los ojos mirando hacia la compleja oscuridad. Solo una tenue luz de la calle penetra en la habitación, que apenas es suficiente para delinear el contorno de los objetos. Levantándome lentamente sobre los codos, miro adormilada a mi alrededor. Mis ojos aún no se han acostumbrado a la oscuridad, así que parpadeo sin ver nada. Pero la sensación de una mirada ajena no me abandona. Me doy cuenta de que no quiero cerrar los ojos y volver a acostarme hasta que vea toda la habitación. Me toma un minuto acostumbrarme a la oscuridad y puedo ver la habitación donde no hay nadie. Me lo imaginé. Estoy tratando de distinguir, Dios sabe qué, como una tonta. Sería mejor dormir antes de la jornada laboral. Quiero reírme de mi propia estupidez, pero no me río, porque escucho un susurro. No. El susurro es como si el dobladillo de una falda se arrastrara por el suelo. Me siento entumecida. Mis oídos se llenan en silencio en el que destaca claramente este susurro. A ver. Miro hacia los rincones oscuros. Comienzo a respirar profundamente tratando de ahogar este crujido con mi respiración. Esto ya no tiene gracia, mala. Escuché de todo tipo de tonterías antes de ir a la cama y ahora estás temblando. Mi voz resuena en el silencio. En algún momento me parece que el susurro se está acercando. Se está acercando directamente a mí, volviéndose más fuerte. Está bien, ya basta. Salto de la cama y corro hacia la lámpara de pie para encender la luz. Con dedos temblorosos agarro el interruptor, lo aprieto. Me doy la vuelta para asegurarme de que no hay nadie alrededor. Todo está vacío, pero la sensación de la presencia de otra persona y el inevitable acercamiento a un invitado nocturno no me abandonan. Incluso si me asusté por la oscuridad y me veía rara, no me importa, solo quiero encender la luz. ¿Qué pasa con esta maldita lámpara? No hay luz. Me vuelvo hacia la ventana y veo Calcuta, completamente desprovista de luz. No hay luz en una sola casa. La ciudad está sumida en la oscuridad. Las tablas del suelo crujen a mis espaldas. ¿Quién será? Bueno. Primer capítulo completado, vamos a ver en el segundo qué estará pasando en Calcuta, ¿no? Bueno, ya veremos. Espero que les haya gustado. Bueno, denle like si apoyan el video y quieren que siga subiendo Narrado. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.